Chup, chururuurú, chup, churururururu Chup, chururú, chup, chururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vayan llenas esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississippi de sangre va a correr por las calles Siempre que cae la noche me hierve la sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El Mississippi de sangre va a correr por las calles Deja referencia Tu, 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 tu